Y continuamos con otro nuevo video aquí en nuestro canal El Salvador Libre, ahí esperando siempre que nuestros videos sean de su agrado queridos suscriptores, igual allí agradecerles mucho por su apoyo que nos da con su vista y con su like, gracias, les deseamos bendiciones, donde quiera que usted se encuentre. Hoy Carlos, hoy Carlos viene con todos los poderes para Carlos, traía dos juegos, dos juegos traía Carlos, entonces ahorita nos va a hacer uno, ¿cómo se llama el juego Carlos y en qué consiste? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Usted los mandó al grupo? Sí, yo. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Que pierda tu línea. Echame tu línea, vos. Echame tu línea, vos. Vamos a pintarla más. Ah, no, 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 no. Carpe, carpe, carpe. Eso, dale, dale. Me la han traído una piecha. Ay, mi hombre. Ahí, mi cheta, firme. A ver, cha. Pone allá, sí, no. Haga una fila y le puede explicar cómo. Una fila. Yo te voy a decir. Yo ya sé. Ah, pues todos se la saben. Sí. Bueno, no, la dice una vez. Explícalo, explícalo para que los suscriptores entiendan lo que van a hacer. Se puede dar una línea ya. Aquí, le vamos a unicar aquí, va. Usted tiene que gritar. Vaya, ya, bien oloroso acá con ese amate. Sí, apesta. ¿A quién le cayó? ¿A mí? ¿A dónde? La pobreza. Si querés hacerlo de allá para acá. De allá para acá. De allá para acá, Carlos, porque ahí me molesta el sol. Háganme las a la fila, pues allá abajo. Por eso, ¿dónde van a estar los pies? Al lado derecho y póngase todo. Esquítalo. 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 Entonces, así, Carlos. La situación es así, mira, mucha. ¿Le puedo explicar? ¿Cómo no vas a saber cuál es si no, si ya ves? Si la izquierda es si, la derecha no. El cual supuestamente va a ser una fila. Si, Carlos va a decir sí. Si dice no. Vení aquí, pues. ¿Le explica cómo va a ser, Carlos? ellos van a ponerse en una sola fila y va a ser un lado que va a ser el lado del sí y el lado del no entonces cuando yo les diga así van a saltar al lado del sí cuando les diga no van a saltar al lado del no y si se equivocan si se equivocan entonces salen salen y van con penitencia sentadillas abiertas voy a ir al sí, mire y dice el no la llamamos primero pero convertidas en algo vamos pues, pueden comenzar no ahorita, ¿queriste un ensayo? es una explicación es un ensayo si, no, no Andy no, no, si, si, no, no, si, si, si ¡No! ¿Solo vas a quedar con un japo? No No Pero Lali está hablando deibel No 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 Si, si, si No, si No, si No, si No Si ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Ah! Se cayó Timmy para ganar este voto. ¡Bienvenido! ¿Otra vez? Otra vez porque... Otra vez y hoy sí van a salir los que... Porque es como... ¿Cuántas veces van a hacer? Tres. Dos. ¿Hora esta? Sí, ya. ¿Hoy sí? ¿Entonces no hay penitencia ahorita? No, 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 no. Y el agua. Ahí está bien. Cuando les diga la misma siempre salten, pero... ¿Ya un peor le pido esto? Ajá. Sí. No. No. Sí. Sí. No. Sí. No. No. ¡Mainor! ¡Mainor! ¡Sí! ¡Andy! 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 ¡Allá vi yo! ¡No! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Váyate! ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Valeo! 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 ¿Quién ganó? ¡Valeo! ¡Valeo! Entonces hoy... ¿Hay penitencia otra vez? ¡Ayúdenme usted porque yo no me las puedo! ¿Por qué no hacemos algo así? ¿Por qué no hacemos algo así? ¿La penitencia que las ponga Amadeo? ¿Por qué él ganó? ¡Ponelas! ¡Ay hermano! ¡Está bueno ponerlas! ¡No! ¡El último que da! ¡El último que da! ¡El último que las ponga! ¡Ajá! ¿Qué penitencia le pusieras? ¡Daleo! ¡A mí no me pongamos penas! ¡A mí sí ponemos! ¡No! 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 ¡Démosle! ¡Él es un besito pobre! ¡No! ¡Cada quien que saluda a 5 suscriptores! ¡No me ponga! ¡No me lo puedo! ¡No me lo puedo! ¡5! ¡Vuela! ¡Ay ya está fácil! ¡Saluditos a 5 suscriptores! ¡Jajajaja! ¡El nombre es 5 suscriptores! ¡No! ¡Dijo el nombre! ¡No! ¡Decimos así! ¡Saluditos a 5 suscriptores! ¡Yo a los otros 5! ¡Y más los otros 5 del 15! ¡Y los otros 5! ¡Démosle pues! ¡Vaya que comienzo! ¡Saluditos a Manuel Díaz! ¡Ahhh! ¡Javier Sánchez! ¡Javier Sánchez! ¡Ahhh! ¡Saúl Guanaco! ¡Ahhh! ¡Pero y llevamos! ¡Ay! ¿Cómo se llama este? ¿Se puede o no se puede? ¡Y si no pues tiene el martes le vamos a poner penitencia a ellos! ¡Ellos no pueden ni uno! ¡Saluditos para! ¡Para para para para! ¡Ahhh! ¡Saliditos para mi mamá! ¡Ehhh! ¡Y Les editos para Javier Centeno! ¡Va! ¡Saluditos para maniquito 16! paradista para este ¿igo si se llama esto? me olvidaron Para ¿eh? como le da bien para Reina García todos los que saludan los comentarios maría me jiva 4 y para éste estamos cumpliendo los retos amigos 5 suscriptores van a ser que no van a ser los mismos si usted salió allí muchas bendiciones y si no salió igual saludos y bendiciones para usted y para julissa para julissa me toca saluditos para don octavio saluditos para emerson creo que esta su escritor para chema venegas saluditos para chema venegas saluditos para felipe tome falta uno saluditos para la amiga que es de un manuel díaz como se llama para rosy saluditos para rosy la primerita tuya me la traes saluditos para jessy saluditos para me la traes saluditos para carlos antonio saluditos para saluditos para andy todos los suscriptores que lo tienen saluditos para nelson rubio para alison rubio también para Gladys Abrego martha Abrego no te falta uno te falta uno te falta uno ya me saludaste yo estoy suscrito ay para Armando gracias gracias estos bichos miren voy a estuvo el puso los ratos entonces ya estuvieron todos ahí saludos y bendiciones ahí a toditos los suscriptores estos bichos tienen que grabarse bichos cuando escuchen cuando ustedes escuchen los comentarios en los en vivos ahí tienen que grabarse los los nombres de los suscriptores porque allí es donde yo los conozco igual hasta Don Octavio se le olvidó pero allá a la hora se le olvidó pero allí saluditos bendiciones para Don Octavio si yo este yo voy a no meter los otros porque ya los había aumentado pero igual saluditos bendiciones para todos los que dejan ahí incluso incluso yo ni yo no me acuerdo si a mi me preguntan diga 10 nombres de suscriptores o sea que en el momento uno del 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 se le olvidan entonces ahí estamos ahí saludos y bendiciones ahí para todos ahí gracias gracias a Carlos porque nos trajo retos los esperamos el martes en vivo jueves y sábado ahí saludos y bendiciones a todos